bueno me acaba de llegar este envío de parte de viví voy a tratar de abrirlo con una sola mano ocupada acá voy a tratar de abrirlo con una sola mano muy bien envuelto como siempre no podemos pedir otra cosa y aquí está es la muñeca de Shakira voy a tratar de abrir porque estoy con una sola mano para que se vea que está recién abierto el paquete quiero hacerlo sin cortar directamente el video voy a tratar de hacerlo con la otra no se vea que está Voy a tratar de romper la bolsita porque está muy pegado. Me estoy torciendo los pies, por Dios. Ahí va saliendo. Veamos cómo está. Tiene la guitarrita. Vamos a ver si se la pongo acá. Muy linda la muñeca. La ropa está espectacular. Están todos los deditos bien. Los piecitos. El pelo. Súper largo. Se nota que no se lo cortaron. Muy linda. Siempre Vivi, por supuesto. Hermosa. La calidad. La calidad. Este... Y... Bueno. Para que vean un poco que está muy bien. A pesar de ser una muñequita usada. Es... Está en perfectas condiciones. La ropita. Todo. Ahí le saqué un zapato sin querer. Después se lo voy a acomodar. Pero... Pero muy, muy bien la calidad. No. 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 Gracias por ver el video.